Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video donde vamos a ir a El Zócalo, el desfile del Día de Muertos. La verdad es que yo espero, yo pienso, estar un poco atascadito, pero vamos a ver qué tal y cómo nos va, así es que sigan. ¡Suscríbete al canal! Amigos, esto es un desfile en la Ciudad de México, no se puede pasar, no se puede hacer ni más. Vamos a tomar unas fotografías, ya que es muy mala organización como siempre, el gobierno de la ciudad no pone orden, vienen las televisoras y se ponen su desfile, no se puede hacer nada, no podemos ni siquiera avanzar, no podemos centrar. Muy mala decisión, a ver, bendita, pero prefiero verla en la casa ni en mi tele. Pile de muertos, vamos a comernos algo, porque la verdad es que ni siquiera se puede avanzar, vean, quedé todo aplastado, apacho. Pero bueno, vamos a darle. ¿Qué son? Chimecas. Chimecas. Es todo lo que podemos obtener de información, son chimecas. Es una operación voluntaria, le das un tu precio así y ya, y después yo. Entonces una limpia, ¿de qué? Sí. Vamos a hacer una limpia más arriba. Operación voluntaria, no voy a salir con uno de 500. Estoy limpio. ¿Tú? ¿Qué quieres pasar? Amigos, ya estoy limpio, por una limpia. Ya me siento liberado, me siento, ya me siento diferente. Esperemos, esta limpia vamos a garantizar que funciona si el video llega a millones de vistas. Así es que si no llega, quiero decir que no sirvió para nada. Una limpia. Aquí, amigos, creo que es muy claro. Estamos en la zona de limpieza. Aquí es donde hacen las limpias. Entonces, si tú vienes sucio, ¿no? Ya te limpias. No vengan sin bañarse, por favor, porque eso no es esa limpia. Pero forma parte de las tradiciones, amigos. Ustedes pueden ver, hay mucha gente que les arrespeta y cree en estas cosas. Si quieres venir, aquí te hacen la limpia. En la Ciudad de México están todo el año, porque hay gente haciéndolo todo el año. Y, pues, ahorita, Aymar, este es el desfile del Día de Muertos. Vamos a seguir. Chicos, estamos entrando. Estamos en el mismo día, estamos entrando al Templo Mayor. Vamos a ver cuánto nos dura el recorrido. Pagué mi entrada, fueron como 600 pesos. Y, cierto, es gratis. Así es que no se queda. Miren, amigos, ahí podemos ver qué son las ruinas. Pero eso es la cabeza de serpiente. Se ve claramente. Así es que, pues, ustedes pueden venir. Si no son de la Ciudad de México, pues, pueden darse una vuelta cuando lleguen al país. Y ven el templo. Es gratis la entrada. Los domingos. Entonces, pues, ya hay como una... Ustedes pueden ver, amigos, aquí ya hay como, pues, estructuras que están soportando ciertas piezas. Pues, obviamente, ya son cosas con siglos y siglos de antigüedad. Y está adaptado para ser un lugar turístico, ¿no? Ya tiene un puentecito. Esto no lo hicieron, obviamente, hace 500 años, ¿no? Pero esto sí. Miren los escalones. O sea, dense una vuelta. Y aquí, amigos, es la Fuente de los Deseos. ¿Dónde dice que es la Fuente de los Deseos? No sé. En ningún lado sé que es la Fuente de los Deseos. Yo quiero decir que es la Fuente de los Deseos. Ganas de tirar el dinero, literalmente. Y aparte, eso es la visita de hoy. Porque no he visto, o sea, no creo que lleva años abierto este templo y no veo como todo inundado de monedas. ¿No? Sí. Entonces alguien se mete, recoge, pero si le atinas al hoyo... ¿Qué? Tu deseo sea cumplido. Sería bueno si le atinas al hoyo y se te abre la puerta para que arrujes todo ese dinero. Sería bueno, ¿no? Sería bastante bueno si le tiras al hoyo, se abre la puerta y bajas a recoger todo. Sí. La verdad, ahí literalmente es como... Ven a tirar tu dinero. Está bien, lo intentaré. Lo voy a atinar. ¿Están listos? ¿Están listos? Un solo tiro. Un solo tiro, amigos. ¿Un solo tiro? ¿Qué? Se salió de la muerte. Nada más tus deseos se van a cumplir. Amigos, terminamos este día. No pudimos hacer lo que queríamos hacer. No vimos nada. No siempre. Un despapalle para ese tipo de eventos. Así es que... Pues vamos a descansar. Vamos al cine, ¿no? Vamos al cine. Ahí descansamos. Y no vimos nada. Nada. Ni una sola calavera. Nada. No podemos acercarnos a ver algo. Qué mal. Pues nos vemos en un siguiente video. Amigos, ya saben. Compartir. Puntuar. Suscribiros. Chao. Bye. ¡Suscríbete al canal! Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!